hola amigos cómo están espero que estén muy bien pues acá estamos nuevamente con otro vídeo más pues ahí está mi esposo y mi hijo así es hola amigos tío hola mamá también hola así fue entre el sueño el día de hoy decidimos unirlo a comprarle su trajecito usando su pantaloncito porque se ve que ya como que entre poco tiempo ya él va a andar eso igual es que a veces hay salida y pues las inauguraciones se aproximan también los de chepe y el de giovanni no sé quién va a ser primero igual entonces hay que llevar la ropa porque ellos tienen que estar allá igual mi esposa también tiene que llevar su humildad entonces ahí sigue ahí está vamos a ver cuál le vamos a llevar eso se ve más pequeño este está bonito más pequeñito y el color ahí ya le queda a mí como esto se va a quedar así y si le quedan de siete fue mucho mejor lo que va creciendo y un trajecito vamos a ver estos porque hay de sus trajesitos con calzoneta este está bonito este está bonito aquí hay de los colores ya le queda ya yo creo que el color no tiene usted verdad no pero aquí está la playera el color así si tiene uno ya usted ve pero él el bebé todavía no ah mira qué bonito saben bonitos las playeras mejor porque esto como los calorcitos hola mamá se acuerda a mí sí sí mami ahí está el nene vaya también bonito los colores mira son frescas no hace mucho calor en cambio esas sillas en calor y y vamos a llevar 1,2,3 eso es 3 miren esta y esa niñadita esta camiseta la llevamos amor que es? pero será que no la deja luego? pero no sabe para el envío más tarde ajá si también ajá mejor que le quede grandecito porque así él va creciendo esta le queda grande más? está bien más? entonces vamos a llevarlos este y el pantaloncito cuál fue el que vimos? este sí porque esa se mira más pequeñita y de las camisas vamos a ver que de esos de botón ajá de otros más colores también bonito todo miren esta para una bebé ah si pues para la nena no le queda de Mateo ya ay dios y a Milet ya está bien grande la Milet ya le queda pero de esa ve cuál? de esa blanquita ah de esa, ay perdón de esa sí como ya está creciendo rápido, es rápido y es mejor que le queden grandecito porque así luego no lo dejo allá es bastante variedad de ahí está aquí ahí va este colorcito rojito uy ah pero esta es talla talla 8 allá es más grande ahí están las más cabecitas vamos a ver ahí está pero ese azulito no me mueva de este esta más bonita verdad? esta más grandecita como que va a costar el dejarlo mire este ajá pero este va? si ese está bonito el color bueno vamos a llevar esto pues esta me llevadita cuánto sería? patagoncita como los de? cuando naciste? cuando años tienes quien eres? solo así anda lo tengo que pasar por aquí este es? ajá 35 el pantalón se lo guste cuantos días? 50 bajemos o no? 45 45 ahí ya está 3 para cuantos días hay? uy este está bien hermoso aquí hay bastante para bebé como ha dejado los 3 mi hermano? aquí bueno entonces seguimos por acá ahí tenemos a nuestra otra hijita miren ustedes ya tenemos todos tío mira ya con dos es suyo verdad? sí sí está bien chulito también vaya entonces el día de hoy pues ya se escogió lo que era ropita cuándo nos vamos a ver mi hermano? esto va? sí nos vamos a dar esta camisita porque como salimos entre veces y más la fiesta que se aproxima el nene tiene que estar bien guapito y pues sus 3 calcetines también otra camisita un trajecito de este porque es muy vago muchos salen este otro y este miren este trajecito está pero bonito y van a ver cómo se va a ver el nene también este entonces ahí sí de que al final pues ya le llevamos esta sonatía también bonita ¿por qué está grande aquí el pechito? ¿no lleva mi vida? ¿qué papi? se va a levantar ajá ahorita se levantó entonces ahí sí de que ya se compró la ropita con nuestro hijito y pues ya ya estamos listos verdad mi amor para la fiesta ya verdad? vaya pues ya vaya está bueno pues ahí vamos pues si no no lo voy a llevar si no no lo llevo a las fiestas vaya pues bueno ay dios eso ya no le entra ya es un parecido y nacido va ay híjole vaya entonces ahí sí de que eh gracias a dios pues ya hicimos las compras igual ya nos vamos porque tenemos que irnos ya de inmediato porque está sacando al nene del pueblo como que no está bien ajá entonces ahí sí de que gracias a dios hasta hoy se llevó su par de mudaditas para un buen tiempito sí y después pues venimos de nuevo a comprarle más ropita porque eso es lo que más utilizan ellos verdad sí es ropita ajá y todos la mayoría usamos más ropa y pues el nene es que el detalle es que ya se aproximan las fiestas ajá y pues quién sabe y y pues mi esposa no va a tener tiempo de venir y tiene que cuidar al nene o cosas así total de que pues de una vez nos adelantamos con la diosita no llores chiquitín no llores va entonces ahí sí de que se terminó dale pechito muy bien así de que estas calzonetas son y estas que precio tienen a 10 ya ya va entonces están esos pantaloncitos también están estos miren ustedes del chiquitín vaya muy bien así de que a mí lo que más me gusta es esa camisita eh y ahí van a ver cómo va a lucir de guapito eh con esto así de que están al pendiente porque de repente va a ser un en vivo o en una salida uy no se cae cuantas años tiene? hay 4 meses ay y a los cuantos empezó va a caminar ya así? hace poquito? hace poquito si pues y hay quienes que al año va? o va? si si pues entonces ese nene a ver qué tal se ve que si las pilas que va a hacer al año pero ahí sí que a ver qué pasa ya cuando va vamos a ver así va a andar jajaja hola si va a estar más agradecido mira pero está en su venta está atendiendo a la gente no llores pues chiquito qué pasó mi herman qué pasó? regálenos la bolsa pues lo vamos a llevar vamos a llevar vaya déjame pues déjame déjame una yo quiero una Sofía déjame una bolsita Sofía oh no puedo vender Sofía bueno entonces sí va a ir aprendiendo de ella entonces nosotros nos despedimos amigos muchas gracias por vernos así de que ya saben están al pendiente porque se viene la esparranda y el nene ya está listo es el que se alistó ya más de primero entonces regresamos en breve adiós adiós